y muy buenas gente como está nuestro mágico nuevo vídeo y el día de hoy que tenemos lo que viene siendo todas las cosas confirmadas que obviamente se han confirmado para lo que es esta nueva actualización de fifa era siguiente ya se acaban de confirmar muchas cosas muy buenas muy bacanas y muy interesantes que quieren estar deteniendo para lo que es esta nueva actualización en que les voy a estar enseñando en este vídeo pero antes de continuar les agradecería si por favor pueden suscribirse activar la campanita y dejar suele que en este vídeo para seguir haciendo el tipo de contenido por favor suscríbase y activen la campanita para que tú les desee cada que es un nuevo vídeo y ahora sí vamos a ir con esta información si no tienes diamantes no te preocupes por este mes de navidad papá noel te da 520 diamantes solamente por ese mes busca en google bghs club entra y reclama los tuyos y bueno gente así como les acabé de mencionar el día de hoy les voy a estar enseñando pues todas las cosas confirmadas que se van a estar llegando en la nueva actualización que como saben llega lo que es el próximo miércoles 11 de enero de 2023 vamos a tener la nueva actualización y ya hoy tendríamos la confirmación de todas las cosas que garena estaría trayendo vale gente entonces vamos a comenzar con todo eso que se ha confirmado y todas las filtraciones que vamos a tener para lo que tendré siendo pues esa nueva actualización vale gente entonces primero que nada que tendríamos lo que entre siempre es un videíto esperamos a que carrera y lo pueden observar con lo que entre siendo por la cuestión de una nueva skin que garena estaría trayendo ahí la pueden estar observando una nueva es que claro la puede ser bastante genial con lo que le haciendo pues el nuevo personaje y toda esta cuestión muy bueno muy bacano nuevo personaje que se llama santino ahí lo pueden observar y se ve más o menos interesante vale gente en la parte de acá tendríamos lo que tiene siendo pues la filtración de la próxima vale de la próxima arma de incubadora o incubadora de armas ahí la pueden observar que vendría siendo gente una speed como llama es word picker vale ya se me olvida el nombre word picker vendría siendo pues la nueva incubadora de armas y aquí lo pueden observar todas las tres armas que han filtrado por el momento todavía falta una que se filtré por ahí pueden observar de momento las tres vale ahí tendríamos una moto que va a ser de la coloración de fifa con devil micro y 5 ahí la pueden observar para que tendríamos bueno la fecha de la declaración que ya se la acabé de mencionar el 11 de enero ahí tendríamos gente algunos de los trajes que se han filtrado para lo que esto puede estar la declaración y para observar este de aquí que la verdad sea bastante genial este vendría siendo el paz del it del mes de creo que va a ser del mes de marzo al este aquí sería el del mes de febrero para que teníamos el nuevo personaje la skin vale el sakura que es dorada con negro y por acá pueden observar lo que en este puesto es la skin principal de la coloración de flipar con devil my cry y el sakura negro ahí lo pone un separado negro contra lo que vas llegando en esta atención para la gente por la parte de acá tendríamos lo que entonces no puedes todas las paredes look y se han filtrado para lo que está haciendo pues esta nueva actualización ahí las pueden ver sinceramente muy muy buenas este gente vendría siendo pues el nuevo personaje santino que les acabé de mencionar hace un momento un nuevo personaje que se ve bastante bastante interesante vale y como saben este personaje si no se mal es el que crea un clon y aparte ese clon te ayuda a teletransportar de cosas que la verdad pues está bastante bien y genial vale pero aquí tendríamos gente lo que vendría siendo pues una nueva skin de la delta junto a una nueva animación en esta parte de acá tendríamos lo que sería la música del lobby ahí la pueden ver ahí tendríamos gente lo que sería la nueva arma las dos nuevas armas evolutivas que sería una que por esta parte tendría siendo tal vez una de ser y gol o una g18 me estudian digitar los comentarios y en la parte de acá tendríamos una thompson evolutiva que la verdad se increíblemente buena y garena evidentemente se retiene en esta actuación ahora que tendremos gente los nuevos puños de juego para observar tendría más o menos como este este diseño como de cristal o cosas por el estilo se bastante bueno ahí tendríamos gente todos los trajes que van a estar llegando en esta actuación ahí los pueden estar observando trajes que la verdad se ven bastante bastante buenos bastante bastante geniales muy muy diversos muy muy interesantes ahí pueden superar incluso lo que tiene siendo pues los de los padres élites los de la colaboración cuando del micrón y los que estén llegando en el sistema en el sistema tren vale la verdad también está bastante genial y muy muy interesante vale para que tendríamos gente lo que serían todos los emotes que quieren hacer detenido para lo que sería pues esta nueva actuación viéndolos por encima se ven emotes sinceramente se ven muy bacanos muy interesantes ahí tendríamos gente lo que está haciendo pues la actualización vale de las recompensas en las cajas de los pases bulla siguiente vamos a tener nuevas recompensas y nuevos diseños de las cajas en lo que serían los pases bulla ahí los van a observar ahora que tendríamos gente una nueva animación vale una nueva animación de intercambio de ropa con lo que no es no pues está aquí que aparecer sea como un hombre mamadísimo algo así por acá tendríamos lo que no es no pues nuevas animaciones a ellas pueden estar observando muy bacanas muy interesante sobre todo esta de aquí se ve bastante buena seguimos gente con lo que entre este cabello ahí lo conoce la bella mujer para que tendríamos pues la nueva mascota y las diferentes skins vale tanto de la nueva mascota como antes de mascotas anteriores y harina se deteniendo para lo que no es esta nueva actuación sinceramente se ven bastante geniales bastante bonitas y muy muy bacanas valente ahí tendríamos gente lo que sea una caja vale de débil micrace 5 muy buena muy bacana y muy muy interesante esta caja de aquí esto vendría siendo gente al parecer el nuevo lobby vale el nuevo lobby que va a estar llegando en esta nueva actuación o por observar otra vez la temática de bater en style entonces al parecer vamos a tener el regreso a este evento para esta nueva actuación para que tendríamos gente también lo que sería este nuevo lobby vale un segundo nuevo lobby que grande estaré teniendo para lo que tendría siendo pues esta nueva actuación ahí lo para observar este evento vendría siendo una skin de sartén que está filtrado que esté llegando bastante 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 bien bastante aceptable una skin de carro ahí la pueden ver no está nada mal este gente en dirección de la de las skins de la colaboración de free favor con débil micrace ahí la pueden observar muy bacana es evidentemente en dirección del personaje principal del cual estaré llegando un esquí en free fire de débil micrace vale que en dirección de aquí hay la ponemos igual y que está llegando evidentemente en este mes de enero en la nueva actuación por aquí estas dos nuevas chaquetas que deben estar detenido también en la colaboración con débil micrace muy buenas muy bacanas muy interesantes esta gente desde eso pues el otro de los personajes principales de el micrace que obviamente estaré llegando dentro del juego dentro de free fire una pantalla de carga vale ahí la pueden observar muy bacana esa gente vendría siendo pues dos skins de pistolas bueno no estoy seguro si es usp y g18 pero hay las para observar que al parecer se van a poder utilizar dobles y se ven muy picadas esa gente en dirección de la moto de dail mccray por acá las dos pistolas muy buenas y acá tendríamos lo que en el sino pues la thompson evolutiva en sus tres días aquí sería al nivel 1 aquí la podemos observar la thompson al nivel 2 y esa gente en dirección de la thompson evolutiva al nivel 3 aquí tenemos todos los ítems de un evento vale relacionado a no sé como dragones vale y fuego muy bacana muy muy genial y que gerenia se deteniendo pues en este en esta nueva creación una temática muy muy interesante así como lo que está haciendo por estos sitios de aquí que también estarían más o menos relacionados a esa cuestión vale gente el anuncio oficial de la población con débil micrace para que tendríamos algunos de los ítems de esa colaboración como lo que en relación pues esta arma de la izquierda y lo que no siendo con las paredes blue muy muy interesantes y algunos de los ítems y cosas relacionadas a david mccray vale gente por ahora este vendría siendo gente todas las cosas interesantes que han filtrado de lo que sería esta nueva creación que les pareció sinceramente yo pienso que hay cosas muy buenas sinceramente muy loquenas y que vamos a tener esta nueva creación muy interesante vale gente pero bueno este vendría siendo el vídeo espero que les haya gustado ya saben que si les gustó pues me gusta suscribirse activa la campanita pueden seguirme en facebook en google ya en instagram gente recuerden que tengo que el segundo comentario temprano de tiktok y que hago proyectos cada que me entienden a la semana además de que hago proyectos que tengo en twitch y nos vemos en el próximo vídeo chao y ¡Suscríbete!